Este fin de semana las lluvias se localizarán principalmente en el Mediterráneo y Canarias. En el resto del país dominarán los claros sobre las nubes. El sábado descargará algún chubasco fuerte por las costas de Cataluña y Baleares y soplará tramontana fuerte en el Ampurdán y Menorca. El domingo estará nuboso con lluvias débiles por el extremo este peninsular y tendremos chubascos fuertes en el archipiago canario. Más información mañana a Grupo Popular a partir de las 8 y media, pero no menos si están en Canarias.